Muy buenas tardes, este es su programa Terribando Gigantes, conducido por su amigo y hermano Jonathan Ontiveros. Para más información, peticiones o estudios bíblicos, puede llamarlo al teléfono 903-253-4819, 903-253-4819, o bien a Recuerde, este programa se transmite en vivo y en directo cada sábado de 6 a 7 de la tarde. También puede visitarnos en la Iglesia Adventista de Jacksonville los viernes a las 7 pm y los sábados, dos servicios, 9.45 en la mañana y 4.30 de la tarde. Este es su programa. Derribando gigantes, vamos hacia la meta, derribando gigantes en el nombre del Señor. No hay gigante más grande en el universo, no hay gigante más grande que el Señor Jesús. El Señor Jesús. No hay gigante más grande en el universo, no hay gigante más grande que el Señor Jesús. No hay gigante más grande en el universo, no hay gigante más grande que el Señor Jesús. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy, es hoy. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar, ruega en oración, hoy. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar, ruega en oración, hoy. Es hoy, es hoy, sin vacilar, ruega en oración, es hoy, sin vacilar, ruega en oración, hoy. Hoy es hoy, sin vacilar, ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés, hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie, eh. Deja que te limpie, eh. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes a través de la KWRW. Es para nosotros un privilegio el poder compartir con ustedes la Palabra de Dios, el poder estar aquí, pues, en vivo a través de Facebook Live, pues, invitando a todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando que compartan con sus familiares, con sus amigos, la Palabra de Dios que a través de esta estación de radio y, por supuesto, a través de este nuevo método que Dios nos ha dado, esta nueva herramienta de la cual Dios nos da para poder compartir con ustedes la Palabra de Dios. Es para nosotros, pues, una bendición, una bendición grande el poder compartir con ustedes su Palabra. Queremos, pues, mandar saludos a nuestros queridos hermanos y amigos que nos ven en otras partes del mundo y que nos escuchan, por supuesto, y tratar de que ustedes, mis queridos hermanos y amigos, puedan compartir con nosotros la Palabra de Dios, puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, y que, pues, de alguna manera nos sintamos a gusto, nos sintamos contentos de poder compartir la Palabra de Dios, nos sintamos que estamos compartiendo y que estamos haciendo la comisión que Dios nos dejó de compartir su Palabra, de compartir el Evangelio Eterno con otras personas, con otros amigos. Así es que se les agradece inmensamente por sus oraciones, por compartir, por supuesto, estas transmisiones. Y como cada semana ya les hemos dicho y ya les hemos mencionado, sería bueno, mis queridos hermanos y amigos, que pudieran ustedes compartir esta transmisión que estamos pasando en este momento a través de Facebook Live, que puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, que puedan también, si es posible, copiar el link por ahí que tienen por ahí para que ustedes compartan también. Y recordarles que en unos momentos vamos a terminar esta transmisión de Facebook Live y que vamos a predicar solamente a través de la radio y solamente a través del Internet. Así es que copien o denle un clic nada más al link que le estamos dejando en el título y que es un tema muy interesante, los brazos abiertos de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos han recibido después de un buen tiempo de estar fuera del país, después de un buen tiempo de estar fuera de casa, y regresamos y encontramos tal vez a nuestra hija, a nuestro hijo, a la esposa, al esposo, esperándonos con los brazos abiertos? Bueno, en esta noche ya traemos un tema muy interesante que Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Está esperando, mi querido hermano y amigo, que tú tomes la decisión de unirte a la familia de Él, que tomes la decisión de seguir a Cristo Jesús, que tomes y que por supuesto aceptes ese gran regalo que Dios te dio, que Cristo Jesús haya muerto por ti, haya muerto por mí. Y cuando tú aceptas ese regalo, Dios abre los brazos y te dice, aquí estoy, estaba esperándote. Y pues todo lo que termina, mi querido hermano y amigo, perdón, todo lo que empieza tiene que terminar. Hoy es el último tema de esta serie que habíamos estado presentándoles a ustedes, que es Nueva Vida Ahora, pero la próxima semana estamos empezando o empezaremos una nueva serie acerca del santuario. ¿Qué podemos aprender del santuario? ¿Qué mensajes Dios nos ha dejado escondidos, ocultos, o tal vez estén escondidos u ocultos, porque nosotros no le ponemos atención, porque nosotros no estudiamos, porque nosotros no ahondamos un poco más en su palabra? Hay un mensaje de salvación ahí. Hay un mensaje y podemos encontrar a Cristo Jesús, por supuesto. Hay un saludo a nuestra carida hermanita Yoki Corrales, que ya está por ahí conectada. Feliz semana para usted también, por supuesto. A nuestro querido hermano y amigo Roberto, que está por allá en California, de Conexión 7 Radio, si no me equivoco, o .tv, ya se me olvidó. Pero qué bueno, qué bueno que estén conectados aquí con nosotros y pues hacerles ese llamado, que puedan ustedes compartir con sus familiares, amigos, esta transmisión, para que ellos también se puedan conectar a través del link que estamos dejando ahí. Así que decíamos, empezaremos una nueva serie la próxima semana acerca del santuario. El santuario, en él tenemos un mensaje de Dios, no nada más para el pueblo de Israel, sino para nosotros también hoy en día. Ahí encontramos la salvación, ahí encontramos la situación o en dónde está el mundo hoy en día. Igualmente, hermanita Isabel Pacheco, Dios la bendiga a usted también. Encontramos el plan de salvación ahí en el santuario. Cómo es que tenía que venir aquel que estaba arrepentido con un corderito y que tenía que llegar al santuario a presentarlo como una ofrenda. Y ese corderito tenía que ser perfecto, representando por supuesto a Cristo Jesús. Y cómo es que la fe entraba en ese acto que se hacía. Pero bueno, la próxima semana vamos a entrar a ese maravilloso tema del santuario y encontraremos cómo es que Dios a través de ese santuario, a través de todo eso que se hacía, nos enseñó cómo es que la salvación estaba para todos. Así es que no se lo pueden perder, pueden compartir con sus amigos y familiares esta transmisión durante la semana también para que estén alertas y decirles que todos los sábados de 8 a 9 estamos aquí pues dándoles la bienvenida por supuesto y dejándoles el link para que nos escuchen a través de la radio y a través del internet. Así es que queremos mandar saludos y queremos orar por mis queridos hermanos y amigos que están en las prisiones, esperando que ellos estén bien, a pesar de que están pues encerrados por ahí. Pero que algunos de ellos, como ya nos lo han dicho, han sido, están libres, están siendo liberados a través de la sangre de Cristo Jesús por haberlo aceptado a Él como su único salvador, como su salvador personal. Así es que será una de gran bendición que nosotros, todos los que están escuchando en este momento la radio, todos los que están escuchando y viendo esta transmisión y todos los que están escuchando por supuesto a través del internet, nos pudiéramos unir en una oración por nuestros hermanos que están en las prisiones. Que nos pudiéramos unir en oración y podamos juntos mandarles bendiciones a ellos. Que todos nosotros nos uniéramos para que el Espíritu Santo trabajara de manera poderosa en ellos y por supuesto para que pueda trabajar de manera poderosa en sus familias, en sus compañeros que aún no han aceptado a Cristo Jesús. Así es que vamos a orar entonces, vamos a ver qué nos trae este tema de esta noche, qué queremos decir con los brazos abiertos de Dios. Él te está esperando y traemos este tema para todos ustedes esperando que sea de bendición por supuesto y vamos a orar, vamos a orar para que Dios sea el que tome control, no nada más de nosotros, sino de la radio, sino de la señal que sale y por supuesto de nuestras vidas y de sus vidas también. Así es que mis queridos hermanos y amigos, acompáñanos a orar y después por supuesto terminaremos esta transmisión. Padre bendito que tu moral está en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre o Padre en esta noche. Te agradecemos infinitamente como cada semana porque nos has cuidado durante ella, nos has dado trabajo, nos has dado salud y oh Padre nos has dado las fuerzas para poder llegar hasta aquí y hasta aquí nos has ayudado. En esta noche oh Padre, que estamos terminando una serie en la cual hemos visto lo que tú y hemos estudiado también, lo que tú nos enseñas en tu palabra. Hoy Padre, te pedimos que con más poder tu Santo Espíritu trabaje en la vida, en la mente y en el corazón de aquellas personas que todavía no han aceptado ese sacrificio que tú hiciste dando a tu Hijo por ellos para que puedan ser salvos. Te pedimos que trabajes grandemente en ellos oh Padre. Que la señal que salga pueda ser clara y pueda llegar sin interrupciones. Que las palabras que salgan de nosotros oh Padre no sean nuestras sino solo tuyas. Que tu Santo Espíritu nos las ponga oh Padre. Ayúdanos oh Padre a estar cada día más cerca de ti, a predicar tu palabra no nada más hoy sino todos los días con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, en el trabajo, en el carro, donde quiera que andemos. Te pedimos oh Padre una bendición especial para todos y cada uno de nuestros hermanos y amigos que están escuchándonos en este momento. Sé con ellos. Si tienen algún problema oh Padre, dale la sabiduría para que puedan salir de él. Ayúdanos oh Padre para que puedan darse ellos cuenta del error que tal vez estarán cometiendo y por eso están en problemas. Ayúdanos oh Padre porque nosotros no podemos. y por supuesto nos agarramos de esa gran promesa. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Perdona Padre nuestras faltas, acompáñanos hoy y siempre en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno mis queridos hermanos y amigos, vamos a terminar entonces esta transmisión de Facebook Live. Si quieren seguir escuchándonos, pueden darle un clic en el link que acabamos de dejar acerca de en el título y así nos podrán ustedes escuchar a través del Internet. Y pues para aquellos hermanos que están aquí al alrededor pueden escucharnos por supuesto a través de la radio en el 103.9 FM. Así es que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana por esta misma estación y por supuesto conéctense en el Internet para que nos puedan escuchar por ahí. Hasta la próxima. Bueno mis queridos hermanos y amigos, el tiempo tristemente en la radio pasa volando y queremos compartir con ustedes esta hermosa historia acerca, yo creo que todos los que vivimos aquí en Estados Unidos nos hemos dado cuenta de eso. Cuando Estados Unidos está en guerra o cuando hay soldados fuera del país luchando por la libertad, ¿cuántos nosotros hemos visto listones amarillos en los carros, en los árboles, en las casas? Bueno, cierta vez una mujer ató una cinta amarilla en un viejo roble para darle la bienvenida a su esposo que regresaba de la guerra. Desde entonces, en los Estados Unidos, la cinta amarilla simboliza una bienvenida para cualquier persona que está siendo esperada con anhelo. Y queremos empezar o queremos continuar con esta historia maravillosa, que fue una historia real que sucedió hace algunos años atrás. ¿Cómo hacer para que 52 rehenes americanos supiesen que su patria no los había olvidado? ¿Cómo hacer que supieran que 8 hombres valientes habían perdido la vida intentando rescatarlos? ¿Cómo iban a saber que les habían enviado bolsas repletas de cartas que habían quedado sin poder abrirse? ¿Y que las pocas cartas que les habían entregado habían sido censuradas? Bueno, ignorada por la censura, una tarjeta postal que había enviado una niñita decía América no es América sin ustedes. La carta de otra niña también pasó inadvertida por los censores y decía de la siguiente manera Siento mucho que no hayan podido liberarlos. Espero que vuelvan a intentar. Una edición de la revista Time que traía la historia completa del intento de rescate fue enviada a los rehenes. Antes de entregarles la revista, cortaron la parte donde aparecía la historia, pero la olvidaron entre las últimas páginas. En la época de Navidad, un padre que los visitaba les dio, en apenas una frase, la seguridad que precisaban. Nadie habla sobre otra cosa. Los 52 rehenes no habían sido olvidados. Un mes después de esa visita, el secuestro terminó tan repentinamente como había comenzado. El largo sufrimiento había concluido. El miedo, el hambre, los castigos, la terrible soledad, los falsos pelotones de fusilamiento, todo quedó en el pasado. Fueron 444 días monótonos e interminables, pero ahora daban paso a una explosión de alegría y de reencuentros. 52 americanos se habían sentido tentados a pensar que nadie se interesaba en ellos. Innumerables llamados telefónicos, todo tipo de manifestaciones, las campanas de la iglesia tañendo, eran la señal de bienvenida. Finalmente, con el retorno al hogar, estaban recuperando la libertad que les había sido quitada. Los días de conmemoración fueron tan ruidosos como el día de la independencia. Tuvieron toda clase de características de una fiesta patria. Los americanos no se concentraron con atar una cinta amarilla en un viejo roble. Ataron cintas por todas partes, en los árboles, en los automóviles, en los aviones, los portones de las casas. Ataron una cinta alrededor del edificio de National Geographic. Y la mayor cinta amarilla de la historia fue atada alrededor del estadio del Superdomo en Nueva Orleans. Kilómetros y kilómetros de cintas. Filas interminables de gente dándoles la bienvenida. Jamás lo olvidarán, pero... ¿Valeó la pena? Claro que sí, mi querido hermano y amigo. Los rehenes estaban en casa. Ninguno de los 52 se había perdido. Aunque no todos los cautivos regresaron. Han surgido varios informes que afirman que los soldados americanos desaparecidos en combate todavía estaban presos en Vietnam. Incluso se dice que algunos son mantenidos en cavernas. ¿Sabe, mi querido hermano y amigo? Quiero contarles la historia de otro héroe que salvó a muchos rehenes, a muchos esclavos. Esta historia es la historia de Raúl Wallenberg y él fue llamado el héroe perdido del holocausto. Él era un joven diplomático sueco. Un tórrido día de julio de 1944 llegó a Budapest con una misión que, según algunos, lo convirtió en el mayor héroe de la Segunda Guerra Mundial. Era... Él era tímido, de voz calma y miembro de una ilustre familia sueca. Fue él quien realizó la proeza de liberar a más de 100.000 judíos húngaros del exterminio nazi. La tragedia surgió al final de la guerra. Wallenberg fue apresado por soldados de una nación aliada quienes lo acusaron de ser espía americano y nunca más se tuvieron noticias de él. Sin embargo, una información anónima recibida en 1980 decía que aún estaba vivo y que se le sometía o que se la tenía como rehén en la celda 77 de una prisión muy conocida. No todos los rehenes regresan a casa. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano y amigo? Jesús también habla de un tipo de esclavitud. Y para eso quiero que me acompañes al libro de Juan al capítulo 8 y al versículo 34. Juan 8, 34 dice de la siguiente manera. Jesús le respondió De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Nadie es más esclavo que el que no puede ver sus propias cadenas. ¿Y cuántos de nosotros, mis queridos hermanos y amigos, tristemente conocemos o tenemos familiares o tenemos amigos o conocemos personas que están atados a vicios? Que son esclavos de vicios y que tristemente ellos no lo pueden ver. Pero que nosotros que estamos aquí afuera si los podemos ver y tratamos de deliberarlos de alguna manera o de alguna otra manera y ellos no quieren. Ellos se ciegan a no ver esas cadenas que los atan a la esclavitud de este mundo. Jesús describió su misión de manera clara y elegante mientras hablaba con algunas personas en su ciudad natal en Nazaret. Para eso quiero que me acompañes al libro de Lucas capítulo 4 y versículo 18. Lucas capítulo 4 y versículo 18. Las palabras de Jesús fueron de la siguiente manera. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Cristo Jesús mi querido hermano y amigo ha venido a este mundo o vino a este mundo a liberarnos del pecado. Y Él está esperándote con los brazos abiertos a que tú de una y por todas las maneras te escapes. Pero solamente hay una forma de escaparte sin que tengas pierde como decimos nosotros los mexicanos. Es yendo a Cristo Jesús. ¿No es maravilloso esto mi querido hermano y amigo? Jesús vino a libertar a los cautivos por el pecado de las ataduras que los aprisionan a este mundo. Esas cadenas pueden romperse ahora. Esa es la promesa que Dios te da porque el pecado no se enseñoreará de nosotros pues no está bajo la ley sino bajo la gracia. Eso lo encontramos en Romanos 6.14. Dios mi querido hermano y amigo es el garante de esa promesa. Su poder está a disposición de cada uno de nosotros. Este planeta ha sido ocupado por los ejércitos de la rebelión desde la primera mañana de su historia. Todavía están poseídos por del ángel caído y de un ejército de ángeles que se transformaron en demonios. Todavía están aquí. Somos sus rehenes. El día más triste de la historia de este planeta fue cuando el padre de nuestra raza Adán se vendió a la rebelión. Pero el Hijo de Dios sabía lo que él podía hacer. El Calvario ya estaba en sus planes. Lo sabemos claro por las escrituras. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 encontramos la siguiente declaración. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8 dice de la siguiente manera. Apocalipsis 13 8 Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero quien fue inmolado desde el principio del mundo. Esto hablando acerca de aquellos que por supuesto han rechazado a Cristo Jesús como su salvador personal y que adoran tristemente a la bestia y a su imagen. Pero lo que queremos resaltar aquí es la última parte que dice que no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que desde el principio del mundo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue inmolado para nuestra salvación para la salvación de Adán y para la salvación de Eva por supuesto y conocemos la historia. El Calvario no fue una decisión improvisada mi querido hermano y amigo pero ¿qué podía hacer Dios para que todos supiéramos que las acucesiones del ángel caído eran falsas? Dios envió un mensaje tras mensaje envió ángeles y profetas pero el enemigo hizo todo lo posible para bloquear los canales de comunicación entre Dios y el hombre. Dios nos mandó una larga carta llena de amor y esperanza pero pocos se interesan en ella y esa carta tal vez tú la tengas en tus manos es la palabra de Dios la Santa Biblia ¿sabes? Finalmente mandó a su propio hijo para que viviera entre nosotros durante 33 años el hijo fue perseguido hostigado y tentado por el enemigo de la misma manera que nos tienta a nosotros Jesús fue colgado en una cruz despreciable y dejó que los hombres lo clavasen en ella para morir en nuestro lugar para sufrir la muerte que debía haber sido nuestra no sé hasta dónde pueda captar mi querido hermano y amigo tu mente tus pensamientos tu corazón ¿cómo es posible que alguien haya dado la vida por ti? siendo que tú mereces morir y él te amó tanto que dijo yo voy a dar la vida por ti para que tú no mueras sino para que tengas vida y tengas tiempo tengas la oportunidad de arrepentirte y aceptar este regalo que yo te estoy dando el amor encontró una manera de llegar hasta nosotros luego Jesús regresó a la casa de su padre dejándonos una promesa Juan 14 3 esta promesa es maravillosa mi querido hermano y amigo porque sin lugar a duda hemos escuchado muchas veces que Cristo Jesús regresa que Cristo Jesús regresa pero que tristemente muchas veces ese ese anhelo ese deseo esa fe de que Cristo Jesús regresa se va apagando poco a poco si nosotros no nos mantenemos en el mensaje si no nos mantenemos creyendo en esa promesa de Dios dice Juan 14 3 y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis pero mi querido hermano y amigo necesitamos aceptar ese gran sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros la Biblia menciona algunas actividades que desarrollaremos en la Tierra Nueva quiero invitarte a que busques Isaías 65 21 y 22 Isaías 65 21 y 22 y nos daremos cuenta algunas de las actividades que nosotros los salvos y digo nosotros porque como ya les he dicho muchas veces yo me incluyo en esta en este grupo yo no quiero perderme mi querido hermano y amigo no sé tú pero yo no quiero perderme dice edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán el fruto de ellas no edificarán para que otro otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos entonces cuando estemos en la Tierra Nueva o sea aquí en la Tierra pero reconstruida renovada por supuesto construiremos nuestra propia casa pero no dice la Escritura no para que otro habite plantaremos pero no para que otro coma cada quien tendrá su casa cada quien tendrá sus sus plantaciones sus viñas sus huertos y comeremos de ellas lo que yo me imagino que pudiera estar diciendo nuestro Dios es que lo que muchas veces hoy en día como egoísmo como avaricia hacemos compramos una casa y la rentamos compramos otra casa y la rentamos compramos otra casa y la rentamos y queremos al rato que tener un montón de casas para estar rentando y para estarnos haciendo nada más más ricos y más ricos y más ricos sino que cada quien va a tener su casa y no es para que otros vayan a vivir y dice y plantaremos no para que otro coma entonces no habrá negocio allá en el cielo así que para aquellos que les gusta hacer negocio se van a perder de todo esto y sabe que mi querido hermano y amigo la ciudad eterna no es una utopía no es algo que no existe no es algo imaginario es algo real porque en hebreos 11.10 nos dice la palabra de Dios porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios o sea que la ciudad es real mi querido hermano y amigo y si nosotros y quiero que me que me acompañes al libro de Apocalipsis 21 versículos del 10 al 12 y luego el 14 y luego del 22 al 27 este es un poquito largo el pasaje pero es importante que lo leamos y es importante y necesario también que usted mi querido hermano y amigo use un poquito su imaginación y para que usted vea la hermosura de esa ciudad y para que usted pueda decir tal vez bueno yo quiero vivir en ella yo quiero estar ahí dice y observe la descripción que el apóstol Juan hace de la ciudad y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres escritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del cordero y no vi en ella templo porque el Señor Dios todo poderoso es el templo de ella y el cordero la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella sus puertas nunca serán cerradas de día pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación ni mentira ni sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del cordero ya tu nombre mi querido hermano y amigo ha sido inscrito en el libro de la vida del cordero aquí es claro no entrará nada cosa inmunda y ponte a pensar imagínate un poco nada inmundo el pecado es inmundo no entrará ahí dice la palabra de Dios nada que hace abominación no entrarán las mentiras aquellos que les gusta o nos gusta echar mentiras sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero y cuando tú te inscribes o tu nombre se es inscrito en el libro de la vida del cordero mi querido hermano y amigo déjase pecar no por tus propias fuerzas sino porque ya lo dijimos hace un momento en la oración todo lo puedo en Cristo que me fortalece tú te acercas y tú te aferras a Cristo Jesús para no pecar más si antes te gustaba ir a ciertos lugares como estás tú aferrado a Cristo Jesús a Cristo Jesús no le gusta ir ahí y como a él no le gusta ir ahí no lo vas a poder llevar ahí la única manera que tú vayas a ese lugar es soltándote de Cristo Jesús pero tú quieres soltarte de Cristo Jesús y perderte para siempre o quieres estar agarrado de él y ser salvo para siempre tener vida eterna bueno no te sueltes de él y como a él no va a esos lugares pues tú tampoco vas a ir a esos lugares como a él no habla malas palabras tú tampoco hablarás malas palabras como a él no le gusta ver cosas en la televisión o en tu computadora o en el DVD de sexo de violencia de matazones de todo eso tú tampoco las vas a ver te das cuenta cuando tú estás agarrado de Cristo Jesús todo eso lo dejas de hacer no por tus fuerzas sino porque estás tú con Cristo Jesús porque él te da las fuerzas para seguir adelante ahora el apóstol Juan confirma esas promesas cuando leemos el versículo 4 de Apocalipsis 21 dice enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte y tristemente en todas las familias del mundo ha habido muerte mueren los padres mueren los hijos mueren los amigos mueren mueren los familiares y hay un gran dolor en nuestro corazón y todavía hay tiempo y pasa el tiempo y todavía lo recordamos con dolor pero ¿sabes qué? ese día cuando Cristo Jesús regrese y ese día cuando estemos nuevamente allá en el cielo y estemos y regresemos después aquí en la tierra nueva dice la palabra de Dios que ya no habrá más muerte ya no habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron ya ha pasado mi querido hermano y amigo algún tiempo desde que todas las cosas todas esas promesas fueron hechas y algunos comenzaron a decir que nuestro Señor nos ha abandonado en este mundo que seremos rehenes para siempre pero ¿sabes qué? mi querido hermano y amigo yo doy gracias a Dios porque eso no es verdad nuestro Señor Jesús mientras espera un poco más por razones que pronto entenderemos continúa buscando la forma de decirnos que no nos ha olvidado y yo me imagino y yo quiero pensar que una de esas razones por la cual no regresa es porque Él no quiere la muerte del impío sino quiere la salvación porque Él no quiere que si hoy regresa y tú no has hecho una decisión por Él te pierdas a los que muchos tenemos los que tal vez piensen que se ha tardado no es tardanza sino que es que te está dando tiempo mi querido hermano y amigo a que tú te arrepientas Amal es el niñito lisiado de la ópera de la Navidad de Menotti en una parte de la obra describe el cielo nocturno entra en su casa extasiado y dice mamá tienes que verlo nunca he visto un cielo como este algunas nubes oscuras y espesas reflejan la luz de la luna los vientos suaves las barren como si el cielo se estuviera preparando para el baile del rey todas las luces están encendidas todas las antorchas están quemando y el piso oscuro brilla como el cristal colgando sobre nuestro tajado hay una estrella del tamaño de una ventana que tiene una cola y se mueve a través del cielo como un carruaje de fuego su madre cansada le dijo Amal ¿cuándo vas a dejar de decir mentiras? te la pasas soñando el día entero estamos aquí sin nada que comer sin leña para el fuego sin una gota de aceite en la tinaja y todo lo que haces es preocupar a tu madre con cuentos de hadas mi querido hermano y amigo el cielo no es un cuento de hadas todas las luces de dios están encendidas y dentro de muy poco el señor jesús descenderá a través de un cortejo de estrellas para cumplir con su promesa y no se olvidará de ningún rehén que quiera regresar a su casa piensa en todos los héroes que nunca fueron recibidos algunos jamás regresaron del campo de batalla y otros no recibieron ningún reconocimiento a su regreso muchos permanecerán mutilados hasta el regreso de jesús crees tú mi querido hermano y amigo que fueron abandonados mira aquellas luces brillantes que titilan en la distancia son las cintas amarillas de dios que aparecen en la noche para decir que él no se ha olvidado de ti jesús vendrá en breve y todos los que quieran ir con él todos los que decidan ser incluidos en su misión de rescate serán recordados no olvidará ninguno mi querido hermano y amigo dile que quieres estar en su lista sus ángeles te encontrarán donde quiera que tú te encuentres sufriendo en un hospital tal vez cautivo en una caverna en cualquier parte nadie será olvidado jamás pienses mi querido hermano y amigo que dios no quiere que estés tú con él hace algunos años un joven discutió con su padre y se fue de la casa al salir dijo no me volverás a ver nunca más pasaron tres años fueron años difíciles para él y por supuesto para el padre y para la madre también en la cual había abandonado en la casa quería regresar a su casa pero él tenía miedo diría que su padre lo recibiría de nuevo un día le escribió a su madre diciendo que iba a estar a bordo de un tren que pasaba por el frente de su casa le pidió que si su padre estaba de acuerdo con él que él regresara en la casa ella colgara alguna cosa blanca en el jardín viajaba ansioso inquieto cambiando de asiento en el asiento a cada rato un pastor que percibió la aflicción del muchacho le preguntó lo que pasaba él le contó su historia y ambos continuaron el viaje mirando por la ventana en determinado momento el muchacho se puso extremadamente nervioso mi casa le dijo al pastor está después de esa curva al pie de la colina de la colina por favor mire si hay alguna cosa blanca en algún lugar porque yo no tengo coraje para mirar el tren disminuyó la velocidad al entrar en la curva y el pastor miró por la ventana por la ventana perdón hacia la ladera de la colina de pronto se descontroló y comenzó a gritar mira hijo mira había una pequeña casa de campo bajo los árboles que apenas se podía divisar porque estaba cubierta de blanco aquellos padres solitarios habían tomado todas las sábanas de la casa todas las fundas todas las toallas todos los manteles hasta sus pañuelos todo lo que pudieron encontrar de color blanco y lo colocaron en las cuerdas del tendedero y en los árboles y en las ventanas el muchacho quedó pálido sus labios temblaban descendió del tren apresuradamente y corrió colina arriba en dirección a las sábanas que se mecían y hacían los brazos abiertos de sus prades eso es lo que Dios mi querido hermano y amigo hizo colgó todas las estrellas en el cielo todos los rehenes regresan al hogar que caminata más fantástica será aquella cuando el mismo Jesús nos muestra el camino las cintas amarillas de Dios estarán por todos los lados al son de las hermosas melodías los brazos abiertos de Dios no durarán no dudarán perdón en darte la bienvenida allí estarán los desaparecidos en corbate los cautivos que Jesús vino a liberar y los esclavos del pecado de todas las naciones también estarán allí allí estará tal vez tu padre que murió tu madre que murió tu hermano tu hermana tu amigo el más querido que tal vez haya perdido la vida en algún accidente allí estará también mi querido hermano y amigo si él se entregó a Cristo Jesús antes de su muerte y por supuesto siempre hay un interrogante mi querido hermano y amigo no sabemos que tanta gente estará allá no sabemos y nos tendremos grandes sorpresas ahí en el cielo porque no sabemos en el en el lecho de la muerte de tal vez algunos malvados más malvados se hayan arrepentido de corazón y hayan entregado su vida a Cristo en ese mismo instante en ese mismo momento encontraremos grandes sorpresas allá sorpresas que ninguno de nosotros nos imaginamos así es que mi querido hermano y amigo tal vez hayas perdido a tu hijo a tu hija a tu hermano a tu hermana a tu mejor amigo a quien hayas perdido ya no sabes si ese ser querido en el momento de su muerte tuvo la oportunidad para entregarse a Cristo Jesús y así haya sido el más malo del mundo así haya sido el más malvado del mundo Cristo Jesús murió también por él todos habrán sido perdonados lavados en la sangre del cordero tú puedes estar ahí si lo deseas por supuesto Dios ya hizo todos los arreglos para que así sea ahora te toca a ti mi querido hermano y amigo tomar la decisión oh mi querido hermano y amigo este llamado es para ti que no has hecho la decisión por Cristo Jesús todavía y que Cristo Jesús no quiere regresar todavía que Dios te está dando la oportunidad de entregarte a él te está dando tiempo para que tú mi querido hermano y amigo para que tú mi amigo para que tú mi amiga para que tú que me estás escuchando en este momento te entregues a Cristo Jesús hagas las cuentas con él no hay pecado ni muy pequeño ni muy grande que Dios no pueda perdonarte él está dispuesto a perdonarte todo si tú vas arrepentido de todo corazón y le prometes que no lo volverás a hacer y le prometes que te agarrarás de la mano de Cristo Jesús porque solamente a través de Cristo Jesús todo lo puedes todo puedes vencer cualquier vicio que tú tengas cualquier mal que tú tengas él te puede sanar él te puede salvar recuerdo hace muchos años a un hermano que nos decía que él quería tirar la toalla como decimos luego él tenía un vicio de fumar y fumaba mucho mucho fumaba se entregó a Cristo Jesús creyendo en la promesa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y le contaba al pastor pastor yo creo que Dios no me va a perdonar porque ya llevo varios tiempos aquí en la iglesia y sigo fumando sigo fumando no puedo dejarlo el pastor le contaba y le mencionaba las promesas que hay en la Biblia y especialmente Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece y una pregunta sabia del pastor salió que seguramente fue fue inspirada por el Espíritu Santo dijo hermano dígame cuántos cigarrillos usted se fumaba al día antes de conocer a Cristo Jesús decía no hasta 3 4 cajetillas yo fumaba y ahora que usted ha conocido a Cristo Jesús cuántos cigarros se fuma el hermano se quedó un poco pensativo y dijo bueno tal vez uno o dos diarios y el pastor le dijo no ve usted la diferencia Dios le ha quitado poco a poco ese vicio Dios le llama a cada momento a través de su Santo Espíritu para que usted vaya dejándolo y usted lo ha ido dejando porque usted ha reaccionado ante la voz del Espíritu Santo no tire la toalla continúe no está bien que usted fume pero Dios a través de Cristo Jesús es el único que le puede quitar ese vicio y yo te digo a ti mi querido hermano y amigo que me estás escuchando en este momento tal vez tú dejes de fumar un mes o dejes de tomar un mes dos meses seis meses hasta puedes decir que tienes años sin tomar pero dime cuál es el pensamiento tuyo cuando ves una cerveza o cuando el olor de alguna cerveza te pasa cerca y que tú tienes fuerza de voluntad y te vas pero sabes qué cuando tú te entregas a Cristo Jesús cuando tú le entregas a Dios todos tus deseos pecaminosos por supuesto Él te hace que odies todo eso y recuerdo que una hermana nos contaba cuando yo me enteré de que el puerco era malo casi todos los días comíamos puerco en la casa comíamos de todo tipo de platillos pero cuando yo me enteré cuando yo vi en la Biblia cuando yo supe esa verdad yo le pedí a Dios que me quitara ese gusto por esa inmundicia y ahora cuando yo huelo la carne de puerco me dan ganas de vomitar antes dice sin Cristo Jesús cuando yo olía la carne de puerco yo quería ir a comer ahí donde estaban comiendo carne de puerco pero ahora que yo me he entregado a Cristo Jesús dice ella ahora yo odio eso y cuando tú te entregas a Cristo Jesús mi querido hermano tú odias odiarás el cigarro odiarás la cerveza odiarás las drogas odiarás la pornografía odiarás todo porque Cristo Jesús pondrá en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad quiero terminar con una oración y quiero invitarte a que si es tu deseo también si quieres liberarte de cualquier pecado de cualquier quieres romper cualquier cadena que te ata a este mundo ores junto conmigo Dios está dispuesto a romper cualquier cadena por más gruesa que sea Él la romperá oremos Padre estamos aquí ante ti implorando el perdón de nuestros pecados sabemos oh Padre que por nuestras fuerzas no podemos hacer nada sabemos oh Padre que nosotros somos débiles le pedimos oh Padre en esta noche que tu Santo Espíritu trabaje en la mente en el corazón de aquellas personas que todavía luchan de aquellas personas que todavía están atadas con esas cadenas que Satanás los puso a este mundo al pecado le pedimos oh Padre en esta noche que tu rompas esas cadenas que los libertes que les ayudes a caminar y que les enseñes el camino que deben caminar que les lleves a Cristo Jesús Él es el único libertador Él es el único oh Padre que los puede sacar adelante le pedimos oh Padre que nos ayudes porque nosotros no tenemos fuerzas todo esto te lo pedimos no porque tengamos méritos sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús Amén y este fue su programa Derribando Gigantes lo esperamos cada sábado de 6 a 7 de la tarde por esta misma estación no lo olvide que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima semana en su programa Derribando Gigantes que el Señor Jesús Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga